En estos días se ha realizado un tema de la canonización del Papa. Algunos críticos han hablado de que hay dos temas que están pendientes, o que pudieran ser los puntos negros del Papa. Uno es el de la teología de la liberación y otro es el tema de Maciel. ¿Usted qué piensa? ¿Y por qué es punto negro de la teología de la liberación? Bueno, lo que comentó algunos críticos es que como que no comprendían. Que no comprendían. Había vivido, vivido en el capitalismo peor y en el comunismo peor. Los que no comprenden son los que dicen que no comprenden. Y en cuanto a lo de Maciel, eso sucedió cuando ya se destapó todo eso, cuando el Papa estaba ya muy enfermo. Y le quisieron ahorrar ese gran pesar al Papa, que estaba ya casi por morir. Y no lo conoció, no lo supo. Por otro lado, el problema de Maciel es muy complejo. Como posiblemente una de las explicaciones que se pudieran ensayar sería que él era un esquizofrénico. O sea, el esquizofrénico, la enfermedad ya fuerte de esquizofrenia, como dicen los entendidos en psicología y en psiquiatría, que consiste en tener dos personalidades desconectadas. Por un lado, una persona magnífica y por otro lado, un pervertido. Y eran dos cosas así, pero contradictorias. Él, pues, robaba. Él tenía acciones sexuales impropias. Tenía hijos, y por otro lado, un santo. Y en esa forma se metía acá en el Vaticano, y entonces tenía relaciones también muy, muy afectuosas con el Papa y muchos otros cardenales. Incluso aquí conmigo estuvo varias veces. El Padre Maciel siempre muy humilde. Lo invitaba yo. Estábamos aquí con otros cardenales. Muy bien, muy bien. Nadie podría imaginarse las cosas en mí. ¿Cómo poder explicar esto? Yo encuentro la explicación más factible en la esquizofrenia. Bueno, esto no lo conoció. ¿Quién lo conocía? ¿Quién lo pudo conocer? El Papa Benelio. Porque él era el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Y entonces, siendo él el prefecto de la congregación de la fe, cuando pasa a ser el sumo pontífice, actúa de inmediato. Porque él sí sabía bien todo como estaba. Pero no pensaba que fuera oportuno darle ese gran disgusto al Papá. Cuando el Papa Benelio no actuó. Porque él no sabía nada. No sabía nada. Si no sabía nada, ¿cómo actuaba? ¿Verdad? Y ninguno de los dos sabía. Cuando ya se empezó. Primero todos pensábamos que era una infundia, que era una calumnia solamente. Y después nos dimos cuenta de que no, que era una realidad. Entonces, ¿cómo explicarlo? Eso en cuanto al Papa Juan Pablo II, pues no tenía conocimiento de esto. Y a este respecto me parece muy oportuno el comentario que el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando le hablaban de algunos defectos del Papa Juan Pablo II, dice el Papa Juan Pablo II, es un santo, no un perfecto, no es un perfecto, es un santo. Porque perfecto soy Dios.